¿Qué es la protección del medioambiente? La protección del medioambiente es un desafío para todas las fuerzas que actúan en la sociedad. Las empresas, las empresas productivas, las organizaciones ambientales, el mundo político, tiene como desafío una adecuada protección del medioambiente. Pero ello debe ser un desarrollo sustentable que compagine la actividad productiva y la protección del medio. Hoy, muchas ONG vemos que excluyen las actividades productivas, embudidas por la ideología del anti-extractivismo, y quisieron erradicar toda actividad productiva en función de una visión más biocéntrica, centrada a la naturaleza y no al ser humano. El país tiene necesidades con sus habitantes, los gobiernos tienen que cumplir metas de crecimiento y desarrollo, y no se puede sacrificar, sino que compatibilizar con el cuidado del medioambiente. Ojalá se llegue a acuerdos, se llegue a diálogos, y se dejen de lado las visiones tan ideologizadas, sea por el mundo ambiental, sea por quienes quieran un desarrollo a costa de lo que sea, y sacrificando los recursos naturales. Creo que la sustentabilidad es posible y todo cabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!